Gente, en este vídeo vamos a hablar de la preocupación que hay en Can Barça con el futuro de Ansu Fati. Veremos las declaraciones de Memphis Depay tras su hat-trick con Holanda. Por otro lado, veremos la respuesta de Ronald Koeman a Miralem Pjanic tras las acusaciones del bosnio al entrenador holandés. Y lo que ha comentado el propio Koeman sobre el fichaje de Lute Jong. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Objetivo Gol. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Empezamos hablando de Ansu Fati y es que hay cierto temor, cierta preocupación en Can Barça por la finalización de su actual contrato. El mercado de fichajes ya terminó, pero el trabajo continúa en el Camp Nou. En las oficinas quieren dejar bien atados a los hombres clave. Entre ellos están sin duda Ansu Fati. No tienen duda alguna en el FC Barcelona que Ansu Fati debe seguir. Ya se han puesto manos a la obra y pretenden cerrar su renovación. Tanto el Barça como Ansu Fati están predispuestos a hablar para alargar su vínculo, afirma el larguero. Pese a que ambas partes parecen mirar en el mismo sentido, habría ciertas discrepancias, según la fuente citada. En la cadena SER afirmó el periodista Sique Rodríguez que la fecha del fin del contrato no termina de estar clara. El Barcelona defiende que su contrato termina en 2022, pero en sus manos tendría la opción de ampliar automáticamente ese contrato hasta 2024. Pero su entorno no lo tiene tan claro. Entiende que Ansu podría quedar libre en 2022. El problema vendría del contrato firmado en su día, cuando aún era menor, puesto que tenía apenas 17 años. La FIFA no permite firmar por el hecho de no tener aún la mayoría de edad un contrato de larga duración. Por este motivo, Ansu Fati firmó entonces por 3 años. Pero hay una excepción a la norma. La FIFA sí permite firmar más a largo plazo, siempre y cuando la legislación española lo permita. De ahí que el Barça introdujera una cláusula de renovación hasta 2024. Pese a que, según este mismo medio, el Barça habría intentado vender a Ansu Fati por 100 millones, lo cierto es que el futbolista es considerado una pieza importante para Koeman. Tanto el club como el jugador quieren seguir caminando juntos y eso es lo único que importa. Por tanto, disparidad de opiniones entre el entorno del futbolista y el Barcelona. Bueno, esperemos que no haya problemas como los ha habido, en el caso precisamente del amigo de Ansu Fati, de Les Moriba. Vamos a hablar ahora, chicos, de Memphis Depay. Y es que ha hecho autocrítica después de firmar un hat-trick con Holanda. Memphis Depay fue el gran protagonista de la jornada de selecciones de este pasado martes. El delantero holandés anotó un espectacular hat-trick en la victoria de Países Bajos sobre Turquía por un abultado 6-1. Además, el neerlandés dio una asistencia y demostró una vez más que ahora mismo es uno de los atacantes más en forma de Europa. Tras el encuentro, el nuevo azulgrana habló con los medios de comunicación sobre el duelo. Pero, pese a que los holandeses le endosaron un set a los turcos y el jugador del Barça estuvo soberbio en todos los sentidos, ante la prensa declaró que no estaba satisfecho con su actuación. Lo dijo así, fuimos descuidados, especialmente yo. Perdí mis tres primeros balones. No estoy satisfecho con eso y necesito mejorar. Estoy contento sobre todo con el resultado, pero espero más de mí mismo, indicó Depay. Las palabras del holandés sorprenden especialmente ya que pocos jugadores tirarían de autocrítica tras meter tres goles. Sin embargo, el culé insistió en este discurso y dejó claro que quiere ser aún mejor de lo que ya es. Dijo lo siguiente, comenzamos bien y nos lo pusieron fácil, entonces puedes permitirte el lujo de ser descuidado. Pero el nivel tiene que ser mejor, hablo principalmente de mí mismo. Destacó, el nivel de exigencia del atacante del Barça es altísimo, tal y como demuestran estas declaraciones. El ex del Olympique de Lyon está jugando al nivel de los mejores cracks de Europa y por lo que parece no quiere bajar de ese escalón. El de Mordrec seguirá exigiéndose lo máximo para poder seguir rindiendo como en este inicio de campaña. Puede que por eso el neerlandés eligiese como MVP del duelo contra Turquía a otro compañero. Klassen hoy estuvo genial, fue quizás el mejor hombre del césped. También me encantó Stefan de Brich y Virgil van Dijk. Klassen sabe cuándo está en el área. Disfruté mucho el primer gol, apuntó al delantero. Elogios merecidos para el resto de sus compañeros, pero que no dejan de ser sorprendentes teniendo en cuenta que él anotó tres goles, participó en otro y dejó un partidazo para el recuerdo. Por tanto chicos, espectacular estado de forma de la gran estrella del Barça. Vamos ahora a hablar de Ronald Koeman y es que en su entrevista con Mundo Deportivo también ha hablado de Miralem Pjanic. El técnico del Barça ofreció un repaso de la actualidad del club azulgrana en diversos medios afines al equipo. Habló de Messi, de Coutinho y también tuvo palabras para Pjanic. El ya jugador del Besiktas le criticó por su falta de oportunidades y aseguró que Koeman le había faltado al respeto durante su estadía en el Camp Nou a su llegada a Turquía. Koeman no tembló a la hora de responder a Pjanic en Mundo Deportivo y lo hizo con palo, aunque con cierta elegancia. Lo dijo así Koeman, es un poco frustración por parte del jugador y lo entiendo en nuestra manera de jugar, en nuestra idea. Con y sin balón, ha perdido la pelea con otros centrocampistas. Dijo el técnico que agregó lo siguiente, le deseo lo mejor. Ha sido difícil, lo hemos probado e intentado todo, pero hemos visto que hay jugadores mejores que él. Así lo zanjo Koeman, muy clarito, con Miralem Pjanic. Seguimos hablando de Ronald Koeman y es que se ha apuntado el tanto tras el fichaje de Luke de Jong. En su entrevista a Mundo Deportivo, Ronald Koeman también se refirió al último fichaje que llegó al Barcelona. En el ya pasado mercado de fichajes de verano, Luke de Jong aterrizó cedido en Can Barça por petición expresa del entrenador neerlandés que se mojó sobre su llegada. El técnico alabó a su compatriota y dejó claro que el equipo necesitaba un delantero con su perfil y sus cualidades sobre el campo. Dijo lo siguiente Koeman, primero, a mí siempre me ha sorprendido que el Barça, hasta en su mejor momento, no tuviese un jugador como Luke en su plantilla. Creo que es diferente a otros atacantes que tenemos. Más experimentado, es más referencia, va muy bien por arriba y es el tipo de jugador que puede cambiar un partido. He estado dos años con él en la selección y demostró en bastantes partidos tener nivel para estar con nosotros. El entrenador de Zandam desveló además que él llevaba semanas hablando con el ahora ex del Sevilla y que su fichaje no fue improvisado. Dijo lo siguiente, yo desde principios de agosto ya tuve contacto con Luke de Jong porque desde el primer día le dije al club que a mí me gusta tener un jugador como él en la plantilla. Sabiendo la situación, con Agüero lesionado, Ansu Fati también lesionado, Dembélé y Coutinho también en enfermería, había pocos atacantes. El neerlandés insistió en que el 9 aportará mucho a su Barcelona y contó como convenció al club para que fuese a por él. Dijo lo siguiente, es un jugador diferente, lo vamos a usar y necesitamos este jugador. Se lo dije al club y en los dos últimos días de mercado se dio el tema de Griezmann. Ha sido un fichaje posible en poco tiempo porque yo lo he preparado con él con tiempo, dijo dándose el crédito de este esfuerzo. Por otro lado, Koeman habló con el diario Sport sobre el papel que podría tener Filipe Coutinho en su equipo y dijo todavía hoy estoy 100% convencido de que es un jugador con nivel para triunfar en el Barça. A mí me gusta mucho, indicó para después mostrar confianza también en Dembélé. Ahora lesionado, agregó lo siguiente Koeman, primero que renueve su contrato porque es último año y para el club es importante que renueve. Pero es un jugador muy muy bueno, si está físicamente bien, cuando se recupere va a ser un futbolista vital. Por último, en esa misma entrevista dejó claro que no se arrepiente de haberle abierto la puerta de salida a Luis Suárez. Dijo así, arrepentido no. Llegué al Barça, me ficharon para cambiar algunas cosas en el equipo y pensamos que sería positivo que saliera Suárez. Creímos que se iría a la Juventus, no al Atlético, pero no debes arrepentirte nunca de haber tomado una decisión a conciencia por el bien del equipo y del club. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Ronald Koeman, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!